Música Se viene la edición número 51 de las 20 horas de pesca organizado por el Club Pirápita que tendrá como premio esta hermosa lancha. Pero Atavosi, quien es el presidente del club, nos va a contar los detalles de este importante evento para nuestra ciudad. Se viene el 12 y 13 de octubre, esta nueva edición, la número 51 de las 20 horas de pesca. En esta oportunidad va a hacer homenaje a Víctor Alfeo Bonifato, recientemente desaparecido, dirigente del club y de la Federación Argentina de Pesca y Lanzamiento. Esto se va a estar desarrollando el 12 y 13 de octubre. Ya tenemos el día de hoy más de 100 participantes inscriptos, esperándole a todos los equipos que vienen de diferentes provincias de nuestro país y del interior de Misiones, como así también de gente de Paraguay y de Brasil. Bueno, los premios es el premio mayor, sería esta embarcación que estamos viendo, ¿no es cierto? De este premio, tanto los artículos de hogar y artículos de pesca, participan todos los inscriptos y aquellos que ganan el torneo, que ganan la competencia en sí, se llevarán los trofeos y los regalos correspondientes. ¡Gracias! Gracias por ver el video.